Porque Dios quiere que tú y yo expresemos por nuestra propia boca el anhelo que hay en nuestro corazón Dios quiere que tú y yo expresemos por nuestra propia boca que es lo que tú y yo anhelamos, que es lo que tú y yo necesitamos Porque Dios conoce quizá la necesidad que tú tienes, mas sin embargo Él dice pídeme y te darás por herencia a las naciones Mas sin embargo Él dice clama a mí y yo te responderé, porque Él te dice que clame, Él conoce tu necesidad más que tú Mucha gente ciego, paralítico, enfermo, lo que sea, esperando un milagro y Jesús le pregunta ¿Tú quieres ser sanado? Esa pregunta parece ilógica, pero no es ilógica en el término de Dios Porque en el término de Dios es lo que quiere mostrarle al paralítico que Él tiene otra manera, como decíamos ahorita, de obrar a su favor Gloria a Dios, Dios te bendiga en esta hora de una manera especial en el nombre de Jesús Ya estamos al aire desde CDR Cápsula de Restauración Le damos la gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad de estar aquí en esta ocasión Para así transmitir la palabra de Dios para tu vida Hoy me gozo una vez más por estar aquí y por tener a mi hermano José Augusto conmigo aquí Es un privilegio tenerlo a Él que va a estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios en este tu programa Buenas Noticias al Aire Bendecimos el nombre de Jesús Yo voy a dejar que mi hermano se presente Tu nombre amado completo y bienvenido a esta tu cabina CDR Cápsula de Restauración Amén, gloria a Dios Muchas gracias ministro Mi nombre para aquellos que no me conocen es José Augusto Rodríguez Evangelista por la misericordia de Dios Me escondré en la cuarta iglesia, Luz, en medio de la tiniebla Mi pastora Ramona Gringo, el Señor Y nos gozamos en el Señor de poder estar aquí en este lugar para así estar enunciando el Evangelio de Salvación Amén Nos gozamos amado de tenerte aquí Transmitimos la palabra de Dios desde San Francisco de Macorís Si tú no te has suscrito a CDR Cápsula de Restauración Te invitamos a que lo haga porque tienes que seguir escuchando la palabra de Dios Yo me gozo porque hay gente que me está diciendo Me están saliendo la palabra, la estoy escuchando, lo vi completo Y yo Dios mío, que bendición porque alguien tiene que escuchar la palabra de Dios Al nombre de Cristo sea la gloria Nuestro hermano José Augusto ha traído una palabra en esta ocasión Y yo le voy a dejar que él sea disertando la palabra y estaremos aquí Escuchando palabras de Dios los próximos minutos Así que Dios te bendiga, no te mueva Y escucha la palabra que Dios tiene para tu vida Y tiene para nuestra vida en el nombre de Jesús Mi hermano Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Hay una palabra que Dios tiene para nuestras vidas Y esa palabra será tomada del libro de Juan Capítulo 5, versículo 1 en adelante Bendito sea el nombre del Señor La misma será leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Dice así Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús Bendito sea el nombre del Señor Viendo directamente la porción de las palabras que hemos leído En este momento Habla sobre esta maravillosa historia La palabra de Dios habla sobre aquel lugar Y sobre lo que sucedió en aquel lugar Según vemos Dice que el estanque se llamaba Betesda Y esta palabra mayormente Si buscamos el significado Y indagamos el significado de esta palabra Significa casa Gloria a Jesús Inmediatamente vemos que significa casa de misericordia Es el significado de la palabra Betesda O sea que En aquel lugar las personas enfermas acudían Iban a aquel lugar en busca de algo En busca de recibir lo que es un milagro Una renovación Los que estaban quebrantados Los que estaban necesitados de un milagro Acudían allí Para ser tocado O alcanzado por la misericordia del Señor Porque aquella era la casa de misericordia Allí era donde Dios En su inmensa misericordia Decidía sanar A la persona que primero llegase a aquel lugar Bendito sea el nombre del Señor O sea que no todos los que iban a aquel lugar Eran sanados Tenía aquello En común Tenía aquello En incógnita De que Dentro de todas las personas que iban Que dice la palabra Que iba una gran multitud de personas Imagínese usted En aquel momento Aquel escenario Todo el que estaba necesitado Todo el que estaba adolorido Todo el que estaba quebrantado Acudía a aquel lugar Para poder recibir un milagro De parte de Dios Y siempre en este mundo Vamos a ver personas con necesidades Personas que van a estar enfermos Que van a estar quebrantados Que van a estar adoloridos Y van a tratar de acudir Al lugar donde ellos saben Que está la respuesta Donde ellos saben Que está el milagro Para sus vidas Gloria a Jesús Por lo tanto Allí en aquel lugar Encontraban una solución Pero estaba la incógnita De que solamente uno De todos los que acudían Podía recibir el milagro Solamente una persona Podía ser bendecido Con el milagro A la enfermedad Que la atormentaba O el quebranto que tenían Bendito sea el nombre de Jesús Por lo tanto En aquel lugar Todas las personas que iban Iban con la esperanza De descender primero Que todos los que estaban Cerca del estanque Y ser sumergido en el estanque Gloria a Dios Porque la palabra especifica Que de tiempo en tiempo Venía un ángel Y movía las aguas del estanque O sea No había una fecha establecida No había una fecha estable En la que decían En esa fecha viene el ángel En esa fecha El agua va a ser movida Sino que de tiempo en tiempo Venía el ángel Y el agua era removida Ellos tenían que instalar La expectativa Aleluya De que el agua Fuese movida por el ángel Bendito sea el nombre del Señor Eso me llama la atención Barón Sí Esa expectativa Es un asunto De que tenían que tener Watch out La fe Tenían que estar activos Tenían que estar pendientes Porque su milagro Dependía de su fe Dependía de su moverse Dependía de su acción Para que algo sucediera Y no es nada diferente En ningún momento De la historia Ni allá ni ahora Alguien tiene que estar pendiente Del milagro Y del propósito Que Dios quiere hacer Realidad en su vida O sea Si tú no estás pendiente Si yo no estoy pendiente Eso puede tardar Pero si yo estoy Watch out Si yo estoy aquí Si yo estoy pendiente Algo puede suceder En el nombre de Jesús Amén Así es Así es Entonces Ellos tenían que estar A sí mismos Bajo esa expectativa De recibir un milagro Porque dentro de todo Lo que había Solamente el que tenía La agilidad El que tenía La mayor fuerza Y la mayor agilidad Para llegar primero Es el que era sanado Muchos tenían deficiencia Como aquel paralítico Que estaba allí En aquel lugar Mientras él estaba paralítico Habían otros Que quizás Cogían un poco Quizás estaban ciegos Pero tenían sus piernas buenas Y podían correr Hacia el estanque En el momento Que se movía el agua Y quizás tenían Alguien que le ayudaba A llegar más rápido Al estanque Más sin embargo La Biblia dice Que él no tenía una ayuda Él decía Yo no tengo Quien me ayuda A llegar al estanque Yo no tengo Un soporte Que me dé Esa fuerza Esa ayuda Para yo llegar Primeros que los otros Al estanque Y como era paralítico Se le dificultaba Moverse Y llegar Primeros que los otros Al estanque Y dice la palabra Que él tenía Treinta y ocho años Treinta y ocho Con aquella Con aquella dificultad Siendo paralítico Imagínese usted Los años Que aquel hombre Duró allí Cerca de aquel estanque Esperando ese milagro De parte de Dios Y durante todo aquel tiempo Que duró allí Bajo ningún momento Bajo ninguna circunstancia Aquel hombre Se desanimó Y dijo No me voy A quedar aquí Me voy a ir Porque ya no tengo esperanza Sino que todo el tiempo Se mantuvo esperando A que llegase el momento En el que él pudiese sumergirse Primero que los demás Gloria a Dios Porque aquel veía Que no tenía Quizás Muchas oportunidades Que habían otros Que quizás estaban más jóvenes Y podían correr más que él Para llegar primero Pero él decía Algo va a suceder Que yo voy a llegar al estanque Y voy a ser sanado Por medio del movimiento De las aguas Amén ¿Vos sabes que yo entiendo Algo con eso? Yo escuché a alguien Decirle el otro día Ustedes como que Siempre resaltan la parte De que Jesús Estaba ahí con él Que él tenía que mirar a Jesús Pero ese hombre tenía Mucho tiempo allí Esperando que sucediera algo Es decir que él no se fue Aleluya Él no dijo Llévenme para otro estanque Él no dijo Llévenme para otro lugar Tal vez no lo había Él no se fue de ahí Es decir que él fue perseverante O sea Lo que tú me quieres decir O lo que Dios quiere dejarnos dicho A través de esto Porque estamos descubriéndolo Es que hay gente Que tiene muchos años Esperando de Dios algo Incluso hay gente Que se ha desesperado Incluso hay gente Que ya ni lo está esperando Pero qué bueno es Seguir esperando Porque algo puede acontecer El milagro era en el estanque Pero de repente Este hombre que tiene mucho tiempo Esperando el milagro de Dios Que no se movió Que tenía rato ahí El milagro se le pone al lado Se llama Jesús Aleluya El milagro que él no estaba esperando Tal vez ya llegó Y está al lado de él Y está pronto a hacer algo Para su vida Sin él pensar Que podría aparecer de la nada Yo creo que Dios Aparece de la nada En muchas ocasiones En nuestra vida Amén Así es Hay algo sorprendente Porque Directamente Aquel hombre esperaba Obtener su milagro Por medio del estanque Ese era el punto De referencia Que él tenía Yo voy a ser sanado Por medio del estanque Y cuando se acontezca el movimiento Yo voy a ser sumergido En algún momento dado En alguna ocasión Quizá no hoy Quizá no mañana Pero en algún momento Voy a sumergir Y me voy a ser sanado Más vemos que sucedió Algo diferente Sucedió algo Precioso Muy distante A lo que él pensaba Que iba a acontecer Aleluya Porque él se imaginaba Que lo que él iba a recibir Venía de un lugar Y vino de otro lugar Gloria a Dios Hay muchas veces Que Dios nos sorprende De esta manera Aleluya Y nos bendice de la manera No como nosotros pensamos Porque dio obra Como él quiere Así es A veces pensamos Que lo que Dios nos ha prometido Va a venir de un lugar Cuando en realidad Dios tiene predestinado Otro lugar Para que esa bendición Venga a nosotros Amén Dios tiene predestinado Otro medio Otra fuente Gloria a Jesús Por eso no podemos mirar La persona Por la cual Dios nos va a bendecir No podemos determinarla Porque eso no lo sabemos Gloria a Jesús Porque Dios El Dios que conocemos Según dice la palabra Dios de donde no hay nada De ahí Dios saca Amén De donde no hay nada Por lo tanto no importa La bendición que tenga La persona que esté a tu alrededor Si Dios dijo que te va a bendecir A un de ese que no tiene nada Dios le va a proveer Para que te bendiga a ti Yo lo creo así Porque así es como Dios obra Él lo quiere hacer Sí Lo que pasa es que Él lo quiere hacer Tú sabes que me llama la atención Que tú estás hablando Aquí De un milagro que ocurrió Por allá Por el año 30 Después de Cristo Pero yo creo en el Dios De ayer De hoy Y por los siglos O sea Gente que no están viendo Necesitan un milagro Para su vida Y si tú buscas La palabra milagro En Google Te va a salir Algo sobrenatural Que no estaba Presunto a ocurrir Es decir Que hay gente Mi alma Adora a Dios Que no están esperando Que ocurra Que no saben Cómo va a pasar Pero sí va a ocurrir Sí va a suceder Porque es el mismo Dios Mi hermano O sea La clave Es lo siguiente Lo que tú dices Es que ese hombre Tenía mucho tiempo Esperando el milagro No se movió Sino que lo esperó Y el milagro Vino Tú dijiste Que no fue como Él lo tenía planeado Qué bueno Porque mis planes Son más altos Que sus planes Mi camino Más alto que su camino Gente que no está viendo Algo puede ocurrir Si mantienen La misma actitud Que ese hombre Si mantienen Una fe perseverante Si dicen Voy a creerle a Dios El mayor beneficio Que puede tener Un ser humano Es creerle a Dios Yo hablaba con unos jóvenes Recientemente Y les decía El asunto está En creer O no creer El asunto es Si tú eliges Creerle a Dios O si tú eliges Ahogarte en tu duda Ahogarte en tus miedos En tus temores No voy a tener miedo Voy a creerle a Dios Voy a creerle Y lo que más Me va a llevar allí Es que estoy pasando Por una necesidad Y no solo económica Sino una necesidad De aquí Y cuando Eso era lo que pasaba Con el hombre Yo quiero que tú Me hable de eso Él tenía una necesidad O sea Cualquiera Verdad Con otro asunto Se queda tranquilo No yo espero un ratito Más Él estaba paralítico Mi hermano Él tenía una necesidad En su vida Que tal vez Los otros No se condolían De él Porque cuando tú Estás pasando Por un problema No mucha gente Se conduele de ti El padre El padre celestial Y tu madre Que es la que está Siempre más cerca Y más pendiente de ti Pero mira mi hermano Él tenía una necesidad Y la necesidad Lo mantuvo allí Gente tiene necesidad De hoy en día Y esas son Las que van a hacer Que ellos le crean A Dios Por lo que ellos Están pasando Yo quiero que tú me hables Lo que Cuando él decidió Creerle Al señor Porque él no se podía mover Pero el señor Se le planta al lado Que ocurrió En ese momento Cuando el señor Cuando el señor llega Y ese desenlace De que yo no puedo Llegar Que nadie me mete Háblame de eso De que nadie me mete Al estanque Que yo no puedo llegar Que a mí nadie me lleva Y el señor Como que tenía algo más Así es Y déjame decir Antes de Explicarte ese punto Mayormente En base a la necesidad Que tú dices Que aquel hombre tenía La necesidad Que él tuvo Fue la que lo impulsó A permanecer Durante tantos años En aquel lugar Esperando que aconteciera algo Porque cuando tú No tienes necesidad De algo Tú no le das La misma importancia Que cuando tú Tienes una necesidad Profunda de Dios Eso es Cuando tú tienes Esa necesidad Tú lo haces Porque quieres Llenar ese espacio Llenar esa necesidad Que tú tienes Y la necesidad Del producto Aumenta el valor Y el precio De eso Que tú quieres tener Así es Si tú quieres Mayormente Si tú te encuentras En un desierto Y en ese desierto Donde no hay nada Aparece alguien Vendiendo Una botella de agua Que es lo más Insignificante Y te la vende Y te la vende A 100 pesos En otro lugar Aquí tú te la encuentras Cara Pero allá tú te la encuentras Excelente A ese precio Claro ¿Por qué? Por la necesidad Que hay En ese lugar Así es Porque ese es un lugar De sequedad En el cual no hay el agua Por lo tanto Tú lo ves como una solución Para tu problema Para una necesidad Que tú tienes Así es Por lo tanto El valor Aumenta mucho más De aquel producto Por el lugar En el que está el producto Así es Y aquel hombre Por eso le daba Tanto interés A aquel milagro Porque tenía una necesidad Profunda de parte de Dios Y necesitaba Recibir ese milagro De parte de Dios Por eso le veía Tanto interés Porque aquella necesidad Lo motivó Lo mantuvo allí En aquel lugar Esperando recibir Aquello de parte de Dios Y mientras él esperaba Que aconteciera En el estanque La palabra de Dios dice Que en un momento dado Jesús se le acercó Y dice la palabra Del Señor Que cuando Jesús Se le acercó En aquel momento Jesús conoce Todas las cosas Así es Y él conocía Quizá Que aquel hombre Tenía mucho tiempo Allí esperando Pero él le hizo Simplemente una pregunta Le dijo ¿Quieres ser sanado? Aleluya Y le expresó Aquella pregunta Si nos ponemos A pensar Lógicamente Todo el que estaba allí Era porque quería Ser sanado Así es Todo el que se encontraba En aquel lugar Era porque tenía La necesidad De recibir la sanidad Pero Jesús Le hizo aquella pregunta Aún conociéndole Le hizo aquella pregunta Aún sabiendo La necesidad Que él tenía Porque Dios quiere Que tú y yo Expresemos Por nuestra propia boca El anhelo Que hay en nuestro corazón Amén Dios quiere que tú y yo Expresemos Por nuestra propia boca Que es lo que tú y yo Anhelamos Que es lo que tú y yo Necesitamos Gloria a Jesús Porque Dios conoce Quizá la necesidad Que tú tienes Más sin embargo Él dice Pídeme Y te daré por herencia A las naciones Amén Más sin embargo Él dice Clama a mí Yo te responderé Amén Porque él te dice Que clame Él conoce tu necesidad Más que tú Quizá Gloria a Dios Pero él te dice Clama a mí Porque él quiere Escuchar tu voz Amén Él quiere que salga De ti lo que tú Necesitas Lo que tú anhelas Lo que tú quieres Alcanzar De parte de Dios Amén Esa parte me llama La atención Dios quiere que tú Exprese Que tú le pidas Y lo que él quiere Hacer con eso Es que tu fe Se active Amén O sea Lo que Dios Está esperando Es que la fe De alguien Se active Cuando Jesús Le pregunta Tú lo dijiste Esa pregunta Parece ilógica Mucha gente Ciego Paralístico Enfermo Lo que sea Esperando un milagro Y Jesús le pregunta Tú quieres ser sanado Esa pregunta Parece ilógica Pero no es ilógica En el término de Dios Porque en el término de Dios Es lo que quiere mostrarle Al paralítico Que él tiene otra manera Como decíamos ahorita De obrar A su favor O sea Tú quieres ser sanado ¿Qué respondió el paralítico? El paralítico Responde Bueno Nadie me mete Al estanque Lo que él está Desatando Con la pregunta Es que yo lo voy a hacer Por encima del estanque Y por encima De la manera Que tú lo estabas esperando Yo lo voy a hacer A tu favor Así es Y muchas veces Sucede eso Porque nos enfocamos En un solo punto De partida Creemos que lo que vamos A recibir solamente Puede llegar de ahí Poderoso Y de ningún otro lado Así es Cuando Dios Obra de manera Incomprensible De manera que Por eso Hay una frase que dice Que a Dios No hay que entenderlo Si no hay que obedecerlo Así es En un momento Estando un profesor Con unos alumnos Él le hizo una pregunta clave Y le dijo ¿Qué es la fe? Sencillamente Y ellos De entre tanto Mayormente siempre En las aulas Hay estudiantes Que son muy inteligentes Y una dijo Bueno La fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Y él dijo Excelente Sin embargo Uno de los que era Más tímido Atrás Levantó la mano A medio talle Como dicen Y él Le dijo Si dime Pedrito Y él le dijo Bueno profe La fe Dios lo dijo Yo lo creo Y no pregunto Aleluya Y él le dijo Esa es la mejor Explicación de fe Que tú has dado Padre amado Porque a Dios Solamente hay que creerlo Dios lo dijo Créelo Y obedécelo Inmediatamente No hay que estar Reclamándole No hay que estar Preguntándole Que cómo lo va a hacer Que de qué manera Solamente hay que creer Y confiar en lo que Dios Ha dicho Amén Así es como Dios obra Amén Amén A manera Ya como de Conclusión Mi hermano José Que Bueno Yo he aprendido En esta ocasión Cosas que no No lo había Había visto Aquí Amén Pero a manera De conclusión Para esa gente Que está escuchando La palabra de Dios Que está escuchando De este hombre Pero es de este hombre Que están escuchando Pero y ellos Ellos también Ellos también Están ahí Entre si le creo A Dios Entre si mis planes No son como los de Dios Y Dios tiene otros planes Conmigo más alto De lo que yo me imagino Independientemente de eso Lo que estoy preguntando Ya a manera de conclusión Yo te escucho Esta gente te escucha Tu mensaje De parte de Dios Partiendo de esta palabra Para esa gente Que está escuchando Esta palabra En esta hora Amén Gloria a Dios Esta es una enseñanza Muy importante Que nos deja Es que nosotros Debemos aprender A confiarle A creerle a Dios Aquel hombre Aunque esperaba Que viniera del estanque Su milagro En el momento Que Jesús se le acercó Le hizo aquella pregunta Inmediatamente Él no se imaginaba Que la solución A su sanidad Estaba allí a su lado Que él estaba hablando Con alguien Que era mucho mayor Que el estanque Gloria a Dios Que tenía mucho más potestad Que aquel estanque Al cual él aspiraba Entrar Vive Jesús Por lo tanto Jesús le dijo aquello Y quiero Enfocarme en algo Cuando En ese momento Que Jesús le hizo Esa pregunta Jesús le dijo Levántate Y en el momento Que le dijo Levántate Aún no había sido sanado Sin embargo Él obedeció Y se levantó Gloria a Dios Si en ese momento Quizás no se levanta No obedece Se queda Quizás enfermo Sin embargo Él obedeció Y se levantó Y al levantarse Inmediatamente Fue sanado Le dijo Toma tu lecho Y anda Y fue sanado Aquel hombre ¿Por qué? Porque le creyó A Dios Porque confió En su palabra Obedeció A la palabra Que Dios le dijo Y creyó Aquella palabra Por lo tanto Si tú y yo Le creemos a Dios Y confiamos En su palabra Dios va a hacer Grandes cosas En nuestra vida Ese milagro Va a venir En el descamino Si le creemos A Dios El milagro Está hecho Si confiamos En Dios Ese milagro Está hecho En nuestra vida Está vuelto Realidad En nosotros Solamente Consiste En que confiemos Y creemos En lo que Dios Ya no ha dicho A cada uno De nosotros Amén Mi hermano Yo voy a dejar Que tú ores Por todo el que Está viendo Este video Y te voy a decir Algo Que de repente El milagro Está cerca De nosotros Y no nos hemos Dado cuenta Ahora El milagro Está cerca De nosotros El Señor Cerca de ti Está la palabra Después toda la bendición Delante de ti Tan solo hace falta Alguien que crea Vamos a orar En esta hora José Augusto Vamos a orar Oremos por toda esa vida Bendito sea el nombre De Jesús Que nos ven Y que algo También tiene que ocurrir Aquel hombre Estaba paralítico Pero cada persona Que no está viendo Bendito sea el Espíritu De Dios Algo está aconteciendo En su corazón Que va a producir Que ellos activen Su fe En el nombre de Jesús Oramos en esta hora Así es Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Señor te bendecimos Te honramos Y glorificamos Tu nombre Señor Padre mira Cada persona Que en esta hora Señor nos mira Señor nos escucha Señor Padre te pidamos Que tú toques Su vida Su mente Su corazón Señor Que ellos puedan Recibirle esta palabra De parte tuya Señor Y ellos puedan Empezar a creer Y a confiar En tu palabra Señor Para que puedan Percibirle y recibirle Ese milagro Que ellos necesitan Señor Padre amado Obra de manera especial Toca su corazón Y ministra su vida De manera especial Señor En este momento Padre Que estas palabras Puedan hacer efecto Conforme a tu perfecta Y agradable voluntad En ellos Señor Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Señor Yo sé Señor Que estas palabras No caen en el vacío Señor Sino que hacen Sino que hacen Lo que tú quieres Que hagan Para aquellos A quienes tú Se les envías Padre amado Ministra y toca Cada una de sus vidas Y su mente Y sus corazones Señor En el nombre Poderoso de Jesús Para tu gloria Y para tu honra Señor Amén 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 Le damos la gloria A Dios Bendito sea el nombre De Jesús Por esta oportunidad De transmitir Buenas noticias Con mi hermano José Augusto Mi hermano Un placer Tenerte aquí Sé que no es la última vez Para que tú lo tengas pendiente No es la última vez Si es la primera Pero no es la última Nos gozamos Le damos la gloria a Dios Por todas las personas Que nos ven Transmitiendo Bendito sea el nombre De Jesús Buenas noticias De cápsula De restauración Amén Si no te has suscrito Te invitamos a que te suscribas Que comparte este video Con alguien Que lo necesita Y a Dios Le damos toda la gloria Y toda la honra Y no será Hasta una próxima ocasión Si así Él lo permite Que Dios te bendiga En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Dios te bendiga